Y comenzamos con una buena noticia. Es una buena noticia, aunque sea momentánea. Aunque sea momentánea. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el Ministerio de Educación han llegado a un acuerdo. Sí, han llegado a un acuerdo. El expresidente del ADP, Enrique de León, reveló este miércoles que ya se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver sobre el aumento salarial de los docentes y las reivindicaciones que demanda el gremio. Corregimos, mi querido Enrique de León, al ADP lo que menos le importa, lo que menos le importa son las reivindicaciones que tengan que ver con el estudiantado. Al ADP lo que le interesa son los ajustes salariales, aumentos. Así que, por favor, no se burlen de la inteligencia de la gente y mucho menos de nosotros los que hacemos comunicación. El aumento de salarios no se puede anunciar porque en este momento el ministro tiene que consultar a sus superiores y el ADP tiene que consultar a su comité ejecutivo. Porque ahí solamente estaba presente una comisión, dijo de León. Dentro de los puntos que se trabajarán son la mejora de los aprendizajes con los diferentes programas que tiene el Ministerio y el ADP. usted tiene una serie de condiciones sobre la metodología, el tema de los pensionados hospitales, infraestructura y la evaluación docente. Indicó además que posiblemente mañana jueves se anuncie en su totalidad los detalles. dejen de estar simulando y de burlarse de la inteligencia de la gente. Por favor. Aquí nadie es tarado ni desenebrado. Al ADP nunca le ha importado el estudiantado, nunca le ha importado la docencia, nunca le han importado las reivindicaciones que existan en los planteles escolares, nunca le ha importado el sistema educativo dominicano. Al ADP lo único que le ha importado son sus intereses, aumentos de salario y los descuentos que le hacen a los docentes para ellos, para el gremio. Eso ha sido lo único que le ha importado y que le ha interesado al ADP. nos conforta sobremanera el hecho de que por lo menos en estos días de campaña se va a poder seguir impartiendo clases. Esa es una buena noticia. Por lo menos en lo que resta de la campaña, en estos 12 a 11 días, vamos a tener docencia. Sí, vamos a tener docencia. porque con la ADP nada es seguro. Lo más probable es que si estos acuerdos no se materializan en el tiempo estimado, ese aumento de salario no se le ajusta como ellos lo desean. Lo más seguro es que después de las elecciones volvamos a la pérdida de clases. Ojalá que el Ministerio de Educación pueda exigir para aumentar, exigir que se cumpla con la jornada escolar extendida, con el horario de la jornada escolar extendida que es de 8 a 4 de la tarde. Ojalá se pueda soñar con que las reuniones del ADP las puedan realizar los fines de semana, no los viernes, para hacer puente y perder el día de clases. Ojalá se pueda ajustar también que cuando se deposita el dinero de la mensualidad en el banco de reservas para el pago de los docentes, el salario, este aumento, perdón, este salario pueda depositarse viernes en la tardecita y no día de semana porque se pierde también la docencia. Ojalá que esto pueda ser una realidad y así los pobres niños puedan recibir un poco de clases tranquilos y puedan reponer toda la docencia perdida. Mientras tanto, nosotros agradecemos que se haya llegado a un acuerdo. Por lo menos.